No hay lugar particular o preciso que permita ubicar dónde confluyeron las tres vertientes de tal tradición. En un principio se refería al espacio festivo y este tuvo tres momentos. El mitote prehispánico va primero por antigüedad, cuando la grandiosa devoción era bailar en el templo al son de percusiones y alientos. Miguel León Portilla afirma que los mitotitos sirvieron a los antiguos mexicanos para evadir la mirada inquisidora de los religiosos católicos en los rituales de la nueva fe. Durante el México independiente, hacia 1841-1844, Melchorro Campo, en su Idioticón, citando a Antón de Alcedo, señaló que mitote era un baile de los indios, tal vez de allí viene el nombre. En 1895, Félix Ramos y Duarte, en el Diccionario de Mexicanismos, designaba el mitote a la par de fandango, baile popular, diversión. En dicho diccionario, mariache suena igual a fandango, baile de la gente del pueblo. La estadística general del Departamento de Jalisco de 1838 sirve para descartar la versión francesa de mariache, enlazada a mariache o mariachi, cuando el mitote tomaba otro rumbo. Se insiste ahora en el indígena árbol mariachi, pero Chucho Hermosa, en su manual de geografía y estadística de la República Mexicana, en 1857, encontró al árbol María en la flora de Nayarit. En tanto, Victoriano Roa menciona el palo María en estadística del Estado Libre de Jalisco, con presencia de las noticias que dieron los pueblos de su comprensión en 1821-1822. Como sea, la palabra mariache cabrioló en la prohibición del gobierno michoacano en 1900. Este señalaba que en algunos pueblos de poca importancia, haciendas y ranchos del Estado, especialmente en lo de tierra caliente, durante rodeos y herraderos, se verifican bailes que denominan mariaches y, en otros lugares, fandangos, a los que generalmente concurren personas de costumbres que nada tienen de morigeradas. Pues la música y tepache o chíngere despertaban pasiones, como en la hacienda de la Rinconada, donde resultó un difunto la noche del 22 de enero de 1917, en un mariachi que hubo sin permiso de la presidencia de Zamora. Mariachi como baile en donde al mismo tiempo se canta, se escuchó por el bajío en los años veintes del siglo XX. Va el ejemplo de mariachi michoacano, interpretado por los cancioneros Acosta. Allá por tierra caliente, el de paz para cubarán, se aprende a hacer con el signo que es el canto de mi roja. El concepto bailador deambulaba como tal en Jalisco todavía en esos años veintes. El tapatío Luis M. Rivera, en origen y significación de algunas frases, locuciones, refranes, adagios y proverbios, vierte la anécdota de un amigo dado a la mundanal vida, pero quien luego se retiró de tianguis, bailes, mariachas y bochinches de barrio. Para ilustrar, retomamos un antecedente de 1888, que es en Guadalajara por el convite del Teatro Apolo, anuncio que hacían maromeros, jinetes y cómicos por las calles acompañadas de música. Tamborazos de ridículo mariachi, recreado más tarde en recreo de carpa o revista por Tintán en el mariachi desconocido. ¡Este es Raúl! ¡Nosotros que echan tres maromas de aquí, Bayerna Sol! ¡Señores y señores! ¡Esta noche nos dan a dos! ¡Tint! ¿Me das un programa? Para ti todos los que quieras. Cuatro palomas azules paradas en un romero. Una a la otra se decían, no hay amor como el primero. ¿No dejen de ir al béisbol? ¿Me hablar? ¿Me da un programa? ¿Cómo no? A mi obra. ¿Cómo no? En la puerta de tu casa hay tres letras de color. La primera dice cielo, la segunda dice amor, la tercera dice quiero las caricias de tu amor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me suelte el reboso. ¡No seas tonta, Soledad! Tu reboso, Soledad... ¿El reboso de Soledad? Aquí está tu Pedro Armendariz. Pedro Armendariz, mariachi desconocido. A la postre, en la urbe, mariachi o mariachi se transformaría en modelo exclusivo solamente adaptado al conjunto musical. Mariacheros en la indumentaria charra de media gala. El aguacero, un periódico de Los Ángeles, noticiaba en 1878 que la noche del miércoles 20 de marzo había salido un grupo bohemio a llevar serenata al este y amaneció y amaneció en un mariachi en la calle del toro gritando a Chihuahua, 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 a Chihuahua. A la distancia, la comitiva de la serenata mencionada venía de parentelas del centro norte y occidente nobohispanos, fundadoras del pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles en 1781. Sus ancestros habían arribado por tierra o por mar en la navegación del paseo. Parajes de California estuvieron en los planes de marinería desde el occidente de México ya en la vida nacional. En el México independiente, las Californias eran destino forzado para el envío de vagamundos desde el actual estado de Guerrero y Michoacán. Por el lado mexicano, la barra de Zacatula en la salida del río Balsas al Océano y el puerto de San Blas en el Pacífico entablaban contactos en recorrido al norte. Yendo por la playa, por toda la arena, Gregorio Torres Quintero versó una feria colimense en enero de 1891. Entre la rima brotan las imágenes. Las gentes parecen olas que van en tropas corriendo. La feria está muy lucida, con sus fandangos y juegos. Las tarimas del mariachi refuerzan el zapateo que al compás de las guitarras se está repicando el pueblo. Ya baila el dulce jarabe o alegres sones costeños. Por otra parte, el México, buque de vapor, el buque de más potencia, recorría San Francisco, San Pedro, Ensenada, San José del Cabo, La Paz, Guaymas, Mazatlán, San Blas, Anzanillo, Acapulco, Salinas Cruz. Recibía carga para Topolabama. En cambio, la Noruega Línea Sudamericana del Pacífico, un servicio rápido de vapores, presumía su flota. Regulas para California, Sinaloa, Governor Force, para navegar a México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Un viajero colombiano en ruta a California anotó en 1899 que en el puerto de San Blas y con rumbo a San Francisco, tomaron pasaje en el buque Granada, algunos mexicanos de la clase que llaman charritos por su vestido nacional pintorescamente elegante. Según vista de la Kingston View Company, charros, músicos mexicanos y bailadoras en indumentaria típica, posaron ante la cámara. Harían acto de presencia pueblerina en la Exposición Internacional Panamá-Pacífico de San Francisco, California, en 1915. Para principios del siglo XX, empresas navieras alternaban la transportación terrestre merced al ferrocarril, como la Morris Orgatti, compañía internacional de vapores y ferrocarriles con oficina en Los Ángeles. Ciudad con edificios de tabique rojo, puerto al alcance en San Pedro. Durante los primeros dos decenios del siglo XX, la economía angelina creció a toda velocidad. La ciudad demandó mano de obra para construir edificios, cultivar la tierra, atender la industria, el comercio, el ganado, tender el traque de ferrocarriles y tranvías. En ese paralelo, refugió a multitud de perseguidos políticos y revolucionados mexicanos. Pero la economía sufrió un desacelere de película durante la Gran Depresión. Ni ésta pudo acabar con el crecimiento demográfico del Estado, ahora alimentado por gente sin empleo. En 1929 y años postreros, llegó la crisis en Remolino y levantó a millares de migrantes. Agentes de la migra sorprendieron a mexicanos en la placita al estilo americano y el periódico La Opinión dio cabal cobertura de las deportaciones en su primera plana. Pasada la tempestad, tiendas, binaterías y restaurantes asentaron piso en las inmediaciones de la placita. Además, por tierra y mar retornarían al nido los sinfónicos peregrinos a recrear el 5 de mayo y las fiestas septembrinas. Se escucharía al mariachi nacional El Costeño tararear canciones rancheras y ejecutar sones. Como avanzada de México, en los viejos lares irrumpiría el mariachi copulense El Costeño en 1939. En la sinfonía de violines y trompeta, bien se escuchó. A los ángeles llegó el mariachi tapatío y con él recuerdo yo de un amor que fue muy mío. Retomamos la Ciudad de México, que a partir de 1910 se volvió refugio para los revolucionados de la República y que después de la Segunda Guerra Mundial, ojerosa y pintada, se volvió más atractiva. Es en estos tiempos en que el cine, el disco y la radio difunden, promueven el grupo musical llamado mariachi. Como lo menciona Rubén Fuentes en una grabación en la que coincidimos en Radio Bilingüe de Fresno, California. Al llegar el Vargas a la radio, popularizó los sones del campo y a la vez la popularidad transformó al Vargas. El Vargas, que se conoció por medio de la XCW, decana de la radio mexicana, fue un mariachi de trompetas y lujosos trajes de charro. Precisamente la supervivencia del grupo de Silvestre Vargas responde a que fue el grupo que más entró al mercado. Me atrevo a decir que la XCW prácticamente los forjó, los formó, respondieron a las exigencias de la XCW y ellos se encargaron de ponerlos en el aire. Fueron los arreglos de Rubén Fuentes, con sus antecedentes de música clásica, los que nuevamente evolucionan la música del Vargas. Y aunque tardó un poco, logró influir al resto de los mariachis mexicanos, recuerda don Rubén Fuentes. Pues yo creo que es por las raíces que yo traía y por el desconocimiento folclórico, entonces yo lo entendí de otra manera. Bueno, tuve que aprender los sones y con lo que sabía, los reformé a mi manera y fueron aceptados así. Pero no quiere decir que todos los músicos se hayan ido hasta la capital a servir al patrón que no sé si los mando llamar, porque la misma región planeca, la cuenca del Tepalcatepec, de la que procede el grupo de Gaspar Vargas, como claramente lo vemos en una ilustración de 1925, comparada con la misma dotación instrumental de un grupo de Uruapan, de ese mismo año de 1925, y un grupo de Tecalitlán todavía en 1930, la misma dotación de Arpa Grande, porque eso fue originalmente el grupo de los Vargas. Cuenca de Tepalcatepec, en la parte alta donde nace el río, como el río del Oro, en Quitupan, vemos a una familia ranchera con su arpa y también el grupo del Carrizo, de la localidad de ese nombre, el Carrizo Jalisco. En la trayectoria migratoria, no sólo es la Ciudad de México, sino también California y otras partes de Estados Unidos. El grupo de Vargas, por ejemplo, cada año va a San Antonio, Texas, a promover ese modelo del que habló Rubén Fuentes. Mientras que en California vemos la reproducción de la tradición de Arpa Grande, en el que incluye a veces no sólo la indumentaria, sino la trompeta. Con California hay unas relaciones muy antiguas de la audiencia de Guadalajara, en 1796, y también de familias voluntarias michoacanas de la provincia de Valladolid, de ese mismo año de 1796. No se olvide que el pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles lo fundaron gente del centro occidente mexicano. Fue el grupo de los Aguilar los que vuelven a California a abrir la puerta de oportunidades musicales en restaurantes, cantinas y otros lugares de California, sobre todo a partir de Redwood City. Y los grupos de jóvenes, hijos de rancheros, hijos de músicos también, que inicialmente fueron a California, como ARPEX, y al que le graban en el Instituto Smithsonian, que es el equivalente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el caso mexicano, pero allá es el Instituto Smithsonian, el que les graba un disco sobre la música de Tierra Caliente, en el sentido amplio. Y este mismo grupo ARPEX también respalda a los grupos de danza mexicanos en los festivales de allí mismo, del Valle Central de California. El modelo de la indumentaria que sigue ofreciendo qué decir en cuanto a que el modelo que hizo Azcárraga en su estación de radio, la XW, y que el mismo Azcárraga fue agente de la RCA Víctor, de tal manera que fue él realmente el que impuso el modelo que se difunde y que se conoce. Y después de la declaratoria de la UNESCO del Mariachi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sigue imperando el modelo de indumentaria charra de media gala y la famosa trompeta. Y quiero terminar precisamente con los ejemplos de estos jóvenes del mariachi trío generación, que si bien traen la indumentaria de media gala, no traen trompeta y no por eso dejan de ser mariachi. Estos mismos jóvenes en California reproducen la vida cultural de sus orígenes. Un ejemplo de ellos son las danzas, que se involucran en ese espacio festivo y ritual que originalmente fue el mariachi o mariachi. Leonel Mendoza es un ejemplo de estos jóvenes que reproducen la tradición mariachiña, ya sea arpa grande, con trompeta o sin trompeta, con indumentaria o sin indumentaria. Vemos a Alex González, un joven trompetista, al mismo Leonel, y a Fernando Amezcua, con indumentaria de traje. Pero terminamos con un ejemplo de un son, el sapu, en el que vemos a estos mismos jóvenes, a este grupo que sin indumentaria, pero con trompeta, interpreta este son. Con esto terminamos y agradecemos su atención. Para seguir en comunicación, me pueden encontrar en mi página de Facebook, Álvaro Ochoa Serrano, o en el correo electrónico, a Ochoa, arroba, colmich.edu.mx. San Puseco Bañán San Puseco Bañán San Puseco Bañán San Puseco Bañán